La Iglesia de la Iglesia de San Juan Marcos ¡Gracias por ver el video! Hoy he tocado a la señora Teresa Quinde, tesorera, hablar sobre el tema cantonizaciones. Se cometió un error de lesa histórica cuando la respectiva administración municipal fijó el 26 de marzo para las celebraciones cantonales. Señores, nos estamos quitando los años en perjuicio del bagaje de hechos históricos ocurridos, como el de la propia batalla del portete de Tarqui del 27 de febrero de 1829. Mientras más larga sea la historia de los pueblos, estos son más respetables. Los 190 años que alcanzaron desde el 25 de julio de 1824, nos convierten en uno de los cantones más antiguos del Ecuador, y esto constituye otro motivo de orgullo jironense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!